Atención, en un acto de violencia que ha estremecido a la comunidad de Puerto Velo, el alcalde Jorge Maldonado Sánchez fue brutalmente asesinado en la mañana de este viernes 19 de abril. El sangriento suceso ocurrió alrededor de las 9 y 20 de la mañana en los exteriores de una tienda ubicada en la ciudadela El Oro. Según información preliminar proporcionada por autoridades locales, Maldonado fue interceptado por varios individuos armados quienes sin mediar palabra abrieron fuego contra él impactándole la mayoría de los disparos en su cabeza. El alcalde se encontraba saludando a ciudadanos cuando ocurrió el mortal ataque. A pesar de los esfuerzos por trasladarlo a un centro de salud para recibir atención médica urgente, las heridas de gravedad sufridas por Maldonado resultaron fatales, falleciendo poco después de su ingreso. Las primeras investigaciones de la policía apuntan a que los responsables del crimen serían dos individuos que se desplazaban en una motocicleta. Esta hipótesis cobró fuerza luego de que se localizara una motocicleta abandonada en el sector de la ye del barrio El Osorio, la cual presenta similitudes con lo utilizada en el parque. El coronel Álvaro Rocha, jefe de la policía subzona El Oro, informó que los sicarios podrían ser de nacionalidad venezolana, según las primeras averiguaciones. Este trágico suceso ocurre apenas dos días después del atentado armado contra el alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez José Sánchez. La comunidad de Portobelo se encuentra alarmada ante un nuevo episodio de violencia, exigiendo una vez más a las autoridades una pronta acción para esclarecer el motivo del crimen y capturar a los responsables, así como para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.